Voy a daros una estrategia para tratar de mantener un poco bajo control las rumiaciones o preocupaciones de tipo ansioso, porque nos genera mucho malestar. Si estamos todo el tiempo pensando cosas negativas, en los problemas, en todo lo que puede conllevar esta situación que estamos viviendo, el estar pensando eso nos genera emociones negativas. Pero ¿cómo podemos tener bajo control las rumiaciones? Intentar no pensar en ello no suele funcionar, porque nuestra mente basta que le digamos que no queremos pensar en algo para que todavía piense más, es decir, fija el pensamiento, lo convierte en una obsesión. Por lo tanto, esa estrategia no funciona. Podemos, para tratar de tener un poco bajo control a nuestra mente y no permitir que ella nos controle a nosotros de manera intrusiva con esos pensamientos y esas preocupaciones, podemos utilizar la estrategia de el momento de preocuparse. ¿En qué consiste esa estrategia? Como hemos visto, a la mente decirle no pienses en eso no le sirve, pero la podemos engañar un poco postergando el momento de preocuparnos. Es decir, vamos a buscar un momento en el día en el que podamos sentarnos con tranquilidad delante de unas hojas en blanco y dedicar 15, 20 minutos, 10 minutos, lo que consideremos a preocuparnos. Ese va a ser nuestro momento de preocuparnos y durante ese periodo de tiempo vamos a poner por escrito todas nuestras preocupaciones. El resto del tiempo, cuando aparezcan esas rumiaciones, esos pensamientos ansiosos, lo que vamos a hacer es postergar, es decirnos a nosotros mismos para, stop o buscamos una palabra que nos sirva para cortar el pensamiento ansioso y postergamos al momento de preocuparnos. De esta manera, no estamos diciéndole a nuestra cabeza, deja de pensar en eso, no voy a atender tus preocupaciones, eso son tonterías, lo cual sirve de poco, sino le estoy diciendo a mi mente, ahora no voy a atenderte, no es el momento de preocuparme, pero luego sí, luego atenderé a esas preocupaciones, pero ahora estoy cocinando o ahora estoy viendo un programa en televisión o ahora estoy jugando con el niño. ¿Qué hacemos luego? Tenemos que cumplirlo, no vale hacer eso y luego no dedicar esos minutos a poner por escrito nuestras preocupaciones. Cuando llegue el momento de preocuparnos, nos vamos a sentar y vamos a poner por escrito todo lo que nos está preocupando, lo que nos ha rondado por nuestra mente a lo largo del día. ¿Por qué? Porque cuando lo ponemos por escrito, de alguna manera lo estamos sacando de nuestra cabeza y lo estamos colocando en otro lugar, con lo cual escribir es una estrategia que se utiliza mucho en terapia porque resulta muy positiva. Por lo tanto, os animo a que durante estos días en que estamos especialmente vulnerables a la ansiedad y a las preocupaciones de todo tipo por la economía, por el trabajo, por la salud, por la situación, en fin, por enfermar, por nuestros familiares, se acumulan todas esas rumiaciones. Os animo a utilizar esta estrategia, el momento de preocuparse y la mayor parte del día postergar, cuando aparezcan estos pensamientos, al momento en el que nosotros hayamos elegido pues darles salida, expresarlos, permitirnos experimentarlos y colocarlos en otro lugar, ponerlos en un sitio donde luego, en un momento determinado, los podré atender.